Una pintadera me protege de todos los males A los 18 me la puse y más nunca me la quité Dios tenía planes pa' mí, sabía que sería grande Y siempre lo siento cerca aunque nunca hablé con él Cuando empecé en el EPS Era imposible que la música te diera de comer Pienso, mientras entró una estrella Michelin El dinero me cambió, pero A ver si no paré llorar al recordar todas las noches que lloraba El recordar porque lloraba y escribía y grababa Todas las noches trasnochaba, todo era tan puro que Dónde quería estar, era donde estaba Cuando no tenía nada Buenas noches, buenas noches, buenas noches Cuando se negociaron dos palabras separadas Ya no soy capaz de volver pa' atrás Y tengo tanto dinero, no sé ni pa' qué lo quiero Gastalo todo aunque quiero volver a verme en cero Los primeros cheques, los primeros cero, la primera cuero De mi generación yo fue el primero Ya ni duermo así me estoy en la isla, estoy en Miami haciendo cero Y cuando no, haciendo un disco es el crucero Necesito perder esto pa' volver al punto cero Y recordar lo que costó poder salir del agujero La piel de gallina mientras grababa piel de cordero No necesito enamorarme de toda esta mierda de nuevo Y sin necesidad no puedo, si no es por necesidad yo no me muevo Necesito ir a los precios y ver mi ropa por el suelo verme a mí Jugando a ser rapper y reggaetonero Litronas de cenicero, la luz cortada y el casco de obrero Ahora todo lo que pasa me lo esperen, soy el mismo Me presto a millones que con cero y nada me sorprende Por eso me chapean Porque no me importa que me vean vulnerable No me importa nada de lo que el resto hable Mientras más ruina tenga y me sienta más inestable Más me siento intocable, yo nací bendecido Quiero quedarme en cero que con cero sigo siendo el elegido Me siento fletín en la isla, soy el protegido Dios me guía cada vez que yo estoy perdido Y bolsa te quiero pero el Grammy ni lo quiero Yo canto porque me duele, no pa' que me den un premio, la fama y toda esa mierda Eso es algo pasajero, esto es el EPC, el Eleta está escalero Me cuesta en el dos puertas, el alma hueca Con las del V que no han salido, aparecen fecas Recién llevo DMX, compa la neta Que ya no tengo meta, voy a vender mis letras Tienes toda la arena, me compré diez cadenas Pero ni los soldados ni el BB de cenarro blanco me completan Ni las alfombras rojas, ni los trajes de etiquetas No son capaces de mirarme de forma discreta No es que en el lado izquierdo yo tengo una grieta Todas estas mierdas que me duele pero igual me aprietan A mí casi nadie me quiere, quieren mi libreta A mí casi nadie me quiere, quieren mi tarjeta ¡Eleta se es la verdad! Gracias.